¿Qué pasó en Uncharted 1? En este juego conocemos a nuestro protagonista, Nathan Drake, que junto con Elena Fisher va tras la pista de quien Nathan cree que es su antepasado, Sir Francis Drake. Nathan junto a Elena encuentran el cofre que contiene el diario de Sir Francis, que refleja información de su último viaje antes de su muerte. Y tras ser atacados por unos piratas, conocemos a Victor Sullivan, mano derecha de Nathan. Gracias al diario descubren que el último viaje de Sir Francis Drake fue en busca del Dorado, la famosa ciudad perdida. Y van tras estas pistas, pero abandonan a Elena porque temen que sus publicaciones de investigación puedan atraer a más piratas. Más adelante descubrimos que Sully quiere el dinero del Dorado para saldar sus deudas con los villanos de esta historia, Gabriel Román y Atok Navarro, quienes aparecen y sin mucho más le pegan un tiro a Sully. Nathan huye y se encuentra con Elena que andaba siguiéndoles y más adelante encuentran a Sully que está vivo gracias a aquel diario de Sir Francis para la bala. Los villanos tienen a Sully trabajando para ellos, pero Sully es muy listo y entorpecia sus investigaciones para ganar tiempo. Tras esto huyen todos juntos y encuentran nada menos que el cadáver de Sir Francis Drake. Y en este lugar aparecen estas criaturas diabólicas que parecen guendigos de Rantilldown, la verdad. Like, comment y comparte para la segunda parte. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor?